Está cansado el sol Avanza lentamente sobre mi Haz el frío, ya Haz el frío, ya Bastaría solamente Recibir una caricia Para darte a ti mi corazón Que es la vida Si no es cariño Es como un árbol Que sin hojas se quedó Es como el viento El frío viento Que deja triste y solitaria la ciudad Y es la vida que es Si faltas tú Te siento como abeja Que a la flor no vuela más Que no vuela más Que no vuela más Que vagan por el fuego De tu inmensa amor Que ha apagado el estar Hace frío, ya Hace frío, ya Has borrado la sonrisa Que en mis labios florecía Y tú sabes que no volverás Y tú sabes que no volverás Que es la vida Si no hay cariño Es como un árbol que sin hojas se quedó Es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento Es como el viento El frío viento Que deja triste y solitaria la ciudad Y es la vida que es Si faltas tú Si faltas tú ¿Qué es la vida que es Si faltas tú? ¿Qué es la vida que es Si faltas tú? ¿Qué es la vida que es Si faltas tú? ¿Qué es la vida que es Que 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 es la vida que es